hola mi corazón el día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso pendiente es un regalo único para este 14 de febrero así es que si no tienes idea que regalar quédate conmigo y comenzamos agarramos 10 centímetros de alambre calibre 18 y los doblamos por mitad así de esta manera ahora con un mandril de 5 octavos vamos a empezar a hacer un doblez para formar nuestro primer corazón ahora vamos a agarrar 20 centímetros de calibre 18 con 15 centímetros de calibre 28 vamos a empezar a dar vueltas y a sujetar nuestro alambre con 5 o 6 vueltas las que a ti te guste y ahora voy a tomar 26 centímetros de alambre calibre 18 y los voy a colocar de esta manera ahora voy a abrazar los dos alambres las mismas vueltas que le diste es el primer alambre solito les vas a dar abrazando los dos alambres e inmediatamente después pasas tu alambre por en medio de los dos alambres ahora vamos a abrazar nuestro corazón con el alambre que queda en medio entre el corazón y el alambre de abajo con las mismas vueltas después volví a abrazar los dos alambres juntos solos y luego le di las mismas vueltas a un solo alambre junto así es que queda como tipo espejo corto el excedente y pasamos al siguiente paso ahora con la ayuda de mi pinza de punta plana delgada voy a tomar los dos alambres que están extendidos y voy a hacer una letra b ahora con la ayuda de un mandril de 7 octavos esos dos alambres extendidos les voy a dar esta figura mido un poco mi corazoncito y veo si necesito a abrir un poco más o cerrar un poco más así con la ayuda del corazón seguimos viendo cómo ir dándole forma a nuestro alambre y a donde a ti te gusta más donde crees que ya está bonito ahí lo vas a dejar ahora vamos a tomar un metro y medio de alambre calibre 28 y vamos a sujetarlo de uno de los alambres yo le di aproximadamente cinco o seis vueltas de cada lado y paso el alambre entre los dos alambres hacia el otro y así me voy a ir tejiendo hacia arriba un pequeño tip que me sirvió a mí si a la primera no se te queda vuélvete a regresar y ve el vídeo una dos tres las veces que sean necesarias hasta que te salga aquí yo tejí tres centímetros y con una pinza de punta plana me voy a ayudar para poder doblar un poquitito hacia enfrente y ahora con mi pinza de mandriles me voy a ayudar para ir dando forma a la campana así me quedo así es que ahora voy a cortar el excedente del alambre ahora con mis deditos voy a abrir los alambres con cuidado uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado ahora voy a presentar mi piedra otra vez para ver cómo voy a hacer para colocar los otros dos alambres de atrás y aquí los voy a cruzar se me hace que se ve bonito así estoy cruzando y doblando hacia enfrente el alambre de esta manera ahora del otro lado donde tenemos el corazón formado vamos a agarrar las puntas y les vamos a empezar a hacer como un doblez para tratar de cruzarlas así de esta manera ahora voy a cortar un poquito de alambre porque se me hace que es bastantito y vamos a doblar una de las puntas hacia atrás ahora voy a presentar otra vez mi corazoncito y estas puntas las vamos a sujetar de aquí abajo de esta base como verás el cuarzo se mueve bastante porque no tiene orificio y es muy lisito pero no te desesperes porque todo se puede listo ya que le di una vuelta al alambre corto el excedente y escondo bien la puntita listo y así hago lo mismo del otro lado ahora con el alambre que me sobró del metro y medio voy a doblarlo a la mitad y vamos a empezar a hacerle un tejido aquí yo decoré el corazón igualito como los angelitos de diciembre si no has visto ese tutorial te invito a que pases a verlo así que te voy a dejar el enlace aquí arriba por cierto si aún no estás suscrita a mi canal te invito cordialmente a que te suscribas le des activar a la campanita de notificaciones y compartas este vídeo con toda tu gente ya que entre más crece nuestro equipo de corazones más podemos subir contenido muy fácil que podrás hacer desde tu casa y como hoy estamos engarzando el cuarzo del amor dime tú a quién le regalarías este hermoso pendiente bueno pues aquí te voy a mostrar que ya tejí la mayoría del corazón pero ahora en ese mismo con esos mismos alambres voy a ir agarrando el corazón tejido de los dos alambres que están cruzando para ir sosteniendo el corazón y quede fijo ahora aquí a mí se me dificultó el decorado del corazón porque ya el corazón estaba atado a los otros dos alambres pero tú lo podrías decorar antes de atarlo a los otros dos alambres y se te va a facilitar muchísimo más aquí por último voy a darle otras dos o tres vueltas en el otro alambre para sujetar el corazón y voy a cortar el excedente del alambre ya casi terminamos nuestro proyecto lo único que nos falta es quitar este par de alambritos y lo que hice fue pasar el alambre alrededor de la base le di una vuelta corte el excedente y escondí la punta lo mismo hice en el otro lado y listo queda hermoso mil gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!